Caja de Ahorros presenta a Maura Mosaquites de la provincia de Bocas del Toro, finalista del concurso nacional de oratoria. Desde que ingresé a este concurso he apostado por la educación, al ser ejemplo para miles de jóvenes y niños, que solo existe una vía para alcanzar el éxito, la educación. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria.